Llevo días queriendo estar contigo, pero el tiempo no me deja descansar. Conocerte hace años que me hizo anular mi distancia y acertar. Y hace tiempo que orar es un antídoto, porque a veces viene la tentación. Y así evito que pasen por mi mente los reflejos de ilusiones vanas. Y me olvido de vivir siguiendo a gente que no entienden del pecado y su intención. Y me olvido de seguir las direcciones que el sistema se esfuerza en diseñar. Yo pretendo que las cosas no me anulen, que tu confianza aún pueda mantener. Yo quisiera ser... Bueno, cámara colocada, amigos de Vidas en Red. Aquí con Verso 72, con la GoPro. Como tiene ese angular, pues se ve la puerta esta, que es donde tengo las tazas. O sea, si queréis ver dónde estáis colocados, es muy fácil. Bien, you have to look this, to this. Aquí, en esta taza, es dos de cungo, le doy la vueltecita. Y tiene 700 euros de trípode, 800 de enfoque. Vamos, hombre, por favor. Qué calor tengo, qué calor tengo. He venido corriendo para saludar a mi esposa, porque ella se va a trabajar a su turno de noche al servicio que tiene. Y para encontrarme con ella dos minutos, tengo que venir corriendo y sudando, como estoy ahora. Estoy aquí y que doy pena. Voy a beber un poco de agua. Muy bien, pues, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer una emisión en directo de Periscope. Son las 20.55 del día 6 de octubre. Jijijiji. Así que vamos a colocar que hoy no he hecho ningún Periscope. Estaréis todos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está con un verso enfermo. No, hijo, no. No estoy enfermo. Aquí lo tenemos, el OnePlus 2. Bonito equipo. Bueno, pues, ya me he comprado un micrófono corto. Así que es el segundo micro que tengo. Tengo uno con cable largo y otro con cable corto, pero bueno. A ver qué título le pongo. Pues siempre le pongo un título así chorras, que la gente luego me dice, ¿por qué le pones ranas radiactivas invadiendo la castellana o araña gigante atacando al parlamento? Ese me gusta. Ese me gusta. Vamos a poner rana gigante atacando al parlamento. Movimiento 15M, pero 15 arañas. Araña gigante ataca el parlamento. Con mayúscula, parlamento. Y le voy a poner como subtítulo, Almohadilla 15A de araña. Ah, tutarías. Iniciando transmisión de vídeo. Chaval, chaval. Tengo wifi, yo no sé por qué no va el wifi. ¿Lo veis, no? Uy, se ve que mi periscope está... Voy a copiar el texto. Copiar el texto. Ay, no tiene seleccionar. O sí. Seleccionar, copiar. ¿Ok? Iniciando transmisión de vídeo. Pues cuando pasa esto, lo mejor es anular la transmisión. Confirmar. Aquí en la cocina suelo tener menos wifi, pero vamos. Este equipo, el OnePlus 2, lo pilla. Me voy a colocar aquí. Bueno, venga, veniros conmigo. Estas son las bolsas de la compra. Bueno. Parece que... Parece que... En directo. En directo. En directo. Sí. Directo. Vidas en red. Vamos a cambiar. Ocurrió un error al compartir tu transmisión en Twitter. Bueno, pues mirad, aquí estoy. Estoy grabando esto. Grabando con mi taza. Que muchos me preguntáis, ¿dónde apoyas la cámara? Pues ahí estoy. Tacica. Uy, estamos mal de batería, ¿eh? La tacita. Y la cámara. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Eh? Bueno. Bueno, ahora es cuando todos me preguntáis por la nueva Surface. ¿A que sí? No me gusta ponerlo tan abajo. Porque si lo pongo tan abajo, me hace mucha barrica. Y yo soy un hombre bastante escultural. Sí, de formas redondeadas, pero... Taza frikis. Tengo una. Tengo una. Pero debe estar sucia. Un segundo. Taza frikis. Tengo una que compré en el Afnac. Que le regalé a mi mujer, pero... Pero debe estar sucia. No, no, le voy a enseñar. Es una de Juego de Tronos. Y realmente se la regalé a ella. A ver. Vamos a mover esto. Aquí. Bueno, chavales, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira siempre. Uy, qué ángulo tan cercano tiene esto, ¿eh? No, me entusiasma. Entonces, voy a tener un ángulo más abierto. Vamos a enderezarlo. Bueno, ¿qué os contáis? Si alguien puede transmitirlo por Twitter, porque no me ha salido la transmisión by Twitter. Si alguien lo transmite por Twitter, pues yo lo retuiteo. Pues aquí estoy grabando esta misión en directo y también en offline con la GoPro. Voy a hacer un poquito de traer la compra, que hoy han traído la compra. Estábamos bajo mínimos. Aquí, aparte de imanes, no había mucho más que por fuera. Imanes, estábamos en gran necesidad. Y deciros que sí, que el nuevo Super Surface está muy chulo, pero es un poco caro, ¿no? ¿Nos parece que es un poco caro? ¿Vosotros que me veis offline? ¿Vosotros que me veis online? Offline, online, offline, online. Pues sí, me parece bastante caro. Me parece bastante caro. Me vengo sudando, no por poco respeto hacia vosotros, mi querido público. Ya lo he dicho a los de offline, porque mi mujer salía a trabajar en su servicio de noche. Y para encontrarme con ella dos minutos he tenido que correr, correr, subir las escaleras hasta el séptimo piso. Bueno, me he cogido el ascensor, ¿vale? Y he cogido el ascensor hasta el séptimo piso, pero he sudado también cogiendo el ascensor. Y la he visto un rato. Nos hemos visto, nos hemos cruzado, nos hemos dado un beso, nos hemos declarado nuestro amor. Hemos renovado nuestras promesas nupciales. Y la he dejado ir libre, libre hacia el sistema privado de salud. ¿Qué os parece? Qué bonito, qué triste la vez. Pues sí, y bueno, de la surfe he visto poco porque, ¿sabéis qué? Es que estoy muy concentrado en el guión, que ya lo tengo casi listo. Es la segunda parte, la segunda parte del guión del Apocalipsis Zombie Podcaster. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pero, ¿qué ocurre? Que hay tantos personajes que no quiero que sea un episodio muy largo. Así que, el segundo guión seguramente va a dar para dos guiones. Dos guiones en uno, ¿qué os parece? Y va a ser release, va a ser liberado dentro de poco. Con algunos antiguos participantes y alguno nuevo, quizá. Quizá, no lo sé, no lo sé. Pero vuelven las cosas zombis. Además, como estoy ahora con la Guerra Mundial Z, y en el NAS he puesto a descargar Fear of the Walking Dead, que va a ser algo agradable, porque va a servir para... Esto se está quedando sin oyentes. O sea, que algo ocurre, algo ocurre. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues... Estoy hablando aquí con la GoPro. Pues... Estoy viendo... Nación Z, que me está encantando. Me parece que tiene un punto así de ligereza, que no es tan dramático, no es tan pasadito de drama, de hijo mío. ¿Por qué no me hablas? Papá, es que mamá está ausente, pero es que nos vamos a divorciar, porque hay un triángulo amoroso, no. Aquí la cosa va de zombies, que sí, que hay relaciones personales, pero esto va de supervivencia y de zombies. Y además tiene un punto fricazo importante. Tiene un punto fricazo bastante importante. Porque aparece un tornado zombie, de color verde. Aparece un tsunami zombie. Mola mucho, chavales. Mola, pero bastante. Y bueno, aunque tiene su cosa dramática, pero no es la cosa ahí tan pasada de vueltas. Y he estado viendo alguna cosa de Fear of the Walking Dead. Y en el tema de Fear of the Walking Dead, he visto que, por lo visto, ahí ya sí que meten medios. Y además es la parte de los primeros días del apocalipsis zombie. ¿Qué es curioso? Casi todas las cositas de zombies casi siempre son ya bien metidos en la desolación causada por el virus zombie. Por lo tanto, los primeros momentos es algo que casi todas las películas despachen rápido. Y ahí es donde vamos, amigos. Ahí es donde vamos, donde Fear of the Walking Dead. Bueno, he visto algunos comentarios interesantes, alguna escena interesante. Y vamos a verla. Así que me estoy dando prisa por terminar de ver Nación Z. Me estoy dando prisa por terminar de verla. Y a la vez estoy inmerso en la redacción de un guión que va tomando forma. Va cogiendo forma. Y bueno, vamos a dejar la misión para vosotros, amigos de YouTube. Amigos y amiejas de YouTube. Y vamos a seguir con los de Periscope. Que parece que ha habido algún problemilla y vamos a intentar solucionarlo. Evidentemente, en la cámara de fotos, una cosa que tengo que comentar en la GoPro, he grabado una hora. Se supone que tengo para cuatro horas de batería o bueno, no sé cuántas horas. He grabado una hora de vídeo y ahora según esto me quedan dos horas cincuenta y tres minutos de vídeo. Pero solo una rayita. Así que dudo seriamente que esto tenga para dos horas cincuenta y tres minutos de vídeo. Lo dudo. O puede ser, pero lo dudo. Bueno, aquí lo dejamos. Seguimos esta misión en solitario de un pobre geek de Rodríguez. Y aquí estáis vosotros, los demás castigados de Periscope. Hay ocho fieles. Bueno, amigos, comienza el viaje de Vidas en Red. Y aquí estoy repostando. Esta vez sí, con la Hero 4. Echando un poco de combustible para el vehículo. Y tenemos un fin de semana intenso. Y hoy va a ser la crónica del viaje en movilidad. Que al final la he grabado con el OnePlus 2. Y he grabado muy pocos vídeos. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo. Y lo que sí me convence bastante más es la Hero. Porque la he puesto encima del coche es mucho mejor que el móvil para grabar. Bastante mejor. Así que bueno, esto es un viaje en movilidad. Madre mía, qué cara está la gasolina. La guerra. If De 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 De입니다. La guerra.